Franchela, por lo menos, ve una luz en el camino, dice, tengo esperanza. ¿No es mejor ese mensaje que estar deseando que se vayan al carajo o poniendo piedras en el camino como hacen ellos? Y qué duda cabe. Pero además, ¿sabés qué es lo impactante? Que la mirada que juzga, en este caso, bueno, estamos hablando de que juzga a Franchela, pero que nos juzga a todos, es insaciable. Porque el tipo hace un esfuerzo argumental para ser sobrio, para ser prudente, para ser equidistante, para no herir susceptibilidades, para usar las palabras justas, para no extralimitarse en el optimismo, para no quedar como un fan de mi ley. El tipo se cuida en cada palabra y dice dos oraciones, dos oraciones tan de sentido común como si yo te dijera, la verdad que ojalá le vaya bien al presidente porque nos va bien a todos, una verdad de perogruyo y de una obviedad tremenda, y sin embargo no alcanza, no alcanza para zafar de que lo aguillotine. ¡Gracias!